Señoras y señores, porque ha llegado la hora para Persas FC. El equipo de Real Titán, de otro, el conjunto de Persas FC. Persas dirigido por el argentino Guillermo Samson. Mira, mi querido Manuel, la estrategia. A ver, a ver, a ver. ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¿Le pone usted concepto? ¿Le pone usted la teoría? Sí, sí, sí. ¡Espectacular! ¡Este Edson! ¡Qué joya! Yo voy a bajar un ratito más. A compartir con ellos. Sí. Recordemos que lo gana uno por Rosero, el cuadro de Persas, en la primera jugada del partido. ¿Pero está enojado? No creo. Llevamos nueve minutos treinta segundos, ¿eh? ¿Pero se la estará pasando bien? Sí. ¿Sí? Sí. Tiene dudas. Bueno, esa proyección termina quedando la pelota. Aparece Rey de nuevo cuenta. Rey para maniobrar. La pelota. Pero ahí se cuenta, ahí está. ¿Qué pasa? Lo que cortico. Lo que cortico. Ya. Muy complicado encontrar espacio. ¡Upa! 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 ¿Será tiro de esquina? ¿Pero rey? ¿Cómo va rey? Rey protege la pelotita. La pelotita termina yéndose. ¿Será movimiento de puerta para rey? Sí, señor. ¡No! 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 La presión alta que ejerce el Real Titán. Y esta barrida perfecta. La pelota le parteniza a Perrosas FC. A ver cómo terrible el parteniza. Analiza el panorama. Tiene que volver a tocar con Rey Manco. ¡Eso! Avanza y gana metros el cuadro de Perrosas con Irving Belgarren. ¡Eso! Pero mire cómo se defiende a Titán, ¿eh? ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Aca! ¡Perrosas FC! ¡Penal! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Perrosas FC! ¡Se vuelve a tocar la puerta! ¡Rey Banco! Ya la vamos a revisar tranquilo. Arma secreta. Así que cuando se detenga el partido vamos a conocer la arma que cuenta Real Titán. ¡Esta que revienta! ¡Esta que revienta! ¡Vale! ¡Esta explota! ¡Qué explota! ¡Ah! ¡Ojo que... ¡Este sí! ¡A ver! ¡Opa! ¡Ay, carajo! ¡El corto defensivo! ¡La pelota vuelve a quedar! ¡El partido! ¡Este segundo tiempo para el Barrena! ¡Más quiero inferirme a Sebastián Piñota! ¡Agradecemos de verdad! ¡La compañía! ¡Ay, míralo! ¡Epa! ¡El centro aquí llegará! ¡Esa pelota se leó! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Finalmente Real Titán intenta tomar salida ¡Oh! Al final por el centro de la cancha con Guti para probar ¡Ah! ¡El robo de la pelota! ¡Será para pegarle! ¡Así le está! ¡Antonio Monterde quiere salir rápidamente esa pelota! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Eso lo que asumió Torres a Sebastián! ¡De regalarnos el 2 a 2! ¡No! ¡El 3 a 2! ¡Porque hay que recordar que esto es gol 2! ¡Ya lo quiere! ¡Ya lo quiere festejar señoras y señores! ¡Se termina el partido! ¡Se termina!